Aquí LuciusA94, nuevo video para el canal Y como veis estoy en el modo carrera Y ahora estoy en Sternus Y lo que no entiendo es porque hago equipo con Baron Corbin Y ahora de golpe me ponen en un combate tipo de amenaza Porque si Que este modo carrera de verdad no lo entiendo Porque es así de raro Voy a ver Fatal4Way2 No se juegan nada pero bueno, Fatal4Way2 Porque si Apolo Krios contra Randy Orton Quien es el campeón de la WWE Randy Orton será supongo Madre mía que raro es esto Ah, contra el campeón universal también, Samuel Joe Ahí está Sternrules Media hora de imagen Shhh 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 Bueno bueno, yo estoy contra Samuaya o Ebikzo Pero es que No lo entiendo Shhh No lo entiendo porque hago equipo con Baron Corbin Y después no tengo combate Con el, ni por dos siglos de equipo Shhh Shhh No lo entiendo No lo entiendo Estamos en Baltimore Ahora que me he hecho yo una camiseta que ponía una L y una B Una B de Baron Corbin y después sale Uhhh Tengo que quitar al torcente al adversario Siento como esa L KIM Y al final de CSU Y aparcado sea por el título deэaza en Raw . . americano jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No te permanece y ya vale Voy a entrar, doble L Entrar creo que vamos a ver el cambio también Lucha, Lucha Mera bueno A ver si entonces me voy a ir con el titulo Yo, 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 yo Pues si entro con el titulo pero no lo conozco No lo entiendo Bueno si os gusta el modo universo ya sabéis, dejad un mal like Que veo yo que apoyáis todos los videos Como los directos Como los directos, que los directos si que los apoyáis Pero los videos os cuesta un poco Dejad un mal like, que no cuesta nada Dejad un mal like Y si os gusta También os podéis suscribir que es gratis Decimos que podemos llegar al 500 subs Estamos cerca de llegar Pero nunca llegamos a 500 subs Bueno va a ser casi un año ya de que vi a Frogo en la Fórmula 1 Ahora no me acuerdo Pero voy a pasar el tiempo Venga No me acuerdo No me acuerdo Pero me parece que Big Show Es en la forma de... Here we go As this triple threat match gets underway Well, we're looking at three of WWE's best going at it head to head to head to head in what promises to be an amazing match There's plenty to talk about when dealing with L What's he going to have to do to dominate this triple threat match like he wants to? I'll be very curious to see what type of game plan he has in store as this triple threat match continues to unfold Yeah, he's a good one But I'd put the three of these superstars up against anybody in the WWE Universe A lot of talent in there The big show is more than seven feet tall and weighs more than 400 pounds This giant is one of the most dominant forces sports entertainment has ever seen He's going for it all That's not what he had planned I would hope not, Michael Byron, you spoke about Big Show's dominance Allow me to expand on that The Big Show has held every WWE championship possible during his career Every championship If you're a WWE superstar and you cross paths with the Big Show It could very well mean the end of your career Every competitor in that locker room should think about it before their next move That shot hit the opponent exactly in the right spot What accuracy? Oh, he turns it around Oh, no, we've got a problem here, guys No kidding! Who knows what will happen next? And he's heading back in He slams him down with authority Oh, and it's a reversal And here's Samoa Joe speaking his mind He hits the clothesline Knocked him right off his feet Yeah, no kidding But, I don't know But, I don't know But, I don't know I don't know He's going to play a little possum here, Cole I'm going to play a little bit Yeah, you're not going to win many matches when you're down I'm going to play a little bit I'm going to play a little bit Oh, I'm going to play a little bit I'm going to play a little bit We've seen many sides of Big Show's personality over the years But one thing is for sure No matter what type of move the Giants in If you cross them You're going to feel an immeasurable amount of physical and emotional pain I'm going to play a little bit This is the world's largest athlete And one thing that Big Show has displayed throughout his career Is that the man does what he wants When he wants The best thing for everyone is to stay out of the Giants way No, 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 no Uff, suplex No, 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 no Uff, uno Dos Y tres, suplex Uff, pero mal Vamos a ver a Big Show No one can sustain a drop like that, Michael He might just be out, guys I agree He hasn't moved one bit Look at this Uff, mania Se ha tirado ahí a Big Show And he delivers a knee Ah, no sé A ver cuando se levanta Doble L Está ahí tumbado No, reverses it Eso es De esta manera Big Show puede con Samuel Joe Que van a hacer ahí Uff, pobre slams Ahí Nada, doble L se ha tirado No, por mi no 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 Está durmiendo doble L Uff, uff Nada, tío No voy a pararlo Uff Madre mía Big Show Madre mía Big Show Madre sasa Toma Speer para Samoa Joe Corre, corre, corre No, no se levanta Tiene que levantar, tío No sé por qué no se levanta Se va a dar los botones y no hace nada Ahora, hombre, menos mal ¿Estaba ahí durmiendo o qué? Ah, me voy a dormir Toma Speer para que me haces eso antes Toma Toma Ahí va, y toma prensa Ya me ha cansado Samoa Joe Ven aquí Eso va a ser el que se rinda En serio, mi Zoe ha llegado En serio Me lo cuento Uno Dos Uy, casi, casi Ven aquí, ven Toma No va a venir aquí Y otra más, ven Uy, ese ha fallado Solo no te levantes Toma, ahora sí Toma, ahora sí Espero que no remates a Samoa Joe No lo detiene ahí Toma plancha Venga, vamos Y toma Hay que ablandarte lo que pueda al campeón Y si regalamos, mucho mejor Ah, no he parado Suplex Venga, cuando tengo el cuerpo Estoy hechosado ya Eh, linda Vamos a poner este Big Show También Uf Bueno, vamos a ver media hora ahí tumbamos Y nos vamos Uh, vaya ahí el Big Show Dos Y tres Eh, que no se la cuenta Dos En serio, tío Qué flojo es el Big Show, de verdad Eh, qué flojo Y este doble de ahí durmiendo Media hora Tenía que haber ganado y no podía che Si hubiese ganado, me hubieran dado una puertina por el título A lo mejor Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si es así, dejad un buen like Y suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo Tamaa Joe Impressive performance by all three competitors here tonight When you put three superstars the caliber of these guys in the ring together You're gonna get an awesome match And that's exactly what happened here tonight I don't think anybody would have expected anything less from a match here at Extreme Rules That was the absolute definition of vicious And that's exactly what happened here Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.